Hola a todos, yo soy Nicolás Loquendero, sean bienvenidos a la parte 13 de, 25 curiosidades de videojuegos. Comencemos. Número 1. En el RPG de Senkei, Crystallis, lanzado en 1990, si en la versión japonesa, completamos el juego, luego sin haber apagado la consola, iniciamos una nueva partida, y hablamos con los NPC, mientras mantenemos presionado el botón A, se mostrarán una serie de 4 mensajes, en el que los diferentes desarrolladores nos agradecerán por haberlo terminado, nos recomendarán escuchar el soundtrack de los juegos de la compañía, entre otras cosas. Número 2. Dentro de los archivos de la versión original de Koulon, Yuma Gakuenki, un Dungeon Crawler, lanzado por Atlus para la Playstation 2, únicamente en Japón, se encuentran varios archivos sin usar. Para empezar, una serie de imágenes creadas en arte ASIC, basadas en un meme, de mi channel. En las que está escrito, la palabra Saitama. Una serie de fotos panorámicas, de lo que parece ser la oficina de Atlus, de un hotel, y de una playa. Por último, lo más aterrador de todo, una imagen de Michael Jackson, montado en un triciclo. Número 3. Entre los archivos sin usar de Atomic Bomberman para PC, se encuentran una serie de diálogos, en los cuales, los personajes dicen toda clase de insultos. Estos se reproducirían tras eliminar otros personajes, recoger power-ups, o al momento de morir. En la versión final, se utilizarían diálogos similares, pero eliminando los insultos. Número 4. Durante los tiempos de carga de The Blackout Club, será posible leer diversos tips con el propósito de ayudar al jugador. Ahora bien, si ingresamos al archivo donde se encuentran alojados esos tips, podremos encontrar referencias a un minijuego de hackeo, que no se encuentra en el juego. Número 5. Antes del lanzamiento de Ace Attorney Investigation, Miles Epseworth, comenzaron a circular varias imágenes que mostraban locaciones, que no estarían presentes en la versión final del título. En 6 de ellas, se veía a Epseworth, investigando una escena del crimen, con un sprite diferente al final, y debajo suyo, se encontraba un mapa, que tras compararlo con el que se puede ver en el segundo caso de Apollo Justice, se puede deducir, que este crimen eliminado, ocurría frente a donde se ubican las oficinas de Phoenix Wright. En otra imagen previa al lanzamiento, se puede ver a Epseworth, dentro de una torre de control de un aeropuerto, lo que podría tratarse, de una parte eliminada de, el caso aéreo, uno de los casos del juego, que en la versión final, tomaría lugar completamente dentro de un avión. Número 6. En Tekken 4, existe una función sin usar, que modificaba el gameplay del juego, volviéndolo mucho más rápido. Utilizando un código GameShark, es posible activar este modo, en todas las regiones, con la única diferencia, que al hacerlo en la versión japonesa, se mostrará el texto Boost, en la parte inferior de la pantalla. Número 7. Dentro de los gráficos de Orbit, un clon de Spacewar, lanzado en el año 1978, se encuentran las iniciales de los creadores. De acuerdo a uno de sus desarrolladores, las iniciales se mostrarían luego de que el jugador, ingresara una determinada secuencia de botones. De todos modos, esto nunca fue programado, y es posible, que haya sido debido a las políticas que Atari tenía en esa época, de no acreditar a sus desarrolladores. Número 8. El minijuego Flagman Diddy, de Wario Land 2 para Game Boy, se trata en realidad, de uno de los juegos presentes en Game Boy Gallery, lanzado también en la misma consola. Con la diferencia, de que se ha cambiado el personaje, que sostiene la bandera, y se ha retocado el fondo. Número 9. En uno de los archivos, pertenecientes a las texturas del port para iOS, del primer Tomb Raider, se puede encontrar un sprite en 2D de un cartucho de dinamita. Aunque en la versión final este ítem no se encuentra, pudo ser visto en un video previo al lanzamiento del título original, que data del año 1996. Número 10. En el segundo acto del primer nivel de, Will Doody, para la Sega CD, si activamos el modo debug, iniciamos el segundo acto del primer nivel, luego tomamos una serie de 5 objetos en un orden específico, abrimos el libro de sketches, y por último, seleccionamos a la sirena, será posible, verla en topless. Número 11. Escondido detrás de una serie de bloques destruibles, en la cueva del primer nivel de Star Wars, el imperio contraataca para NES, es posible encontrar un Power Up, que al tomarlo, iniciará una breve secuencia de créditos, en la que pueden verse imágenes de los miembros que trabajaron en el título. Número 12. El archivo con extensión, Dami, que se ubica en el CD de Superstar Dance Club, para la Playstation, se trata en realidad, de un archivo de video, que al reproducirlo, mostrará el opening del anime, Revolutionary Gear Lutena. Número 13. Desde Shin Megami Tensei Noctur, en todos los títulos de la saga lanzados para Playstation 2, exceptuando, los spin-off de persona, se encuentra un visor de modelos, que es posible activarlo, utilizando un código GameShark. Número 14. En los archivos de la versión para Game Boy Advance, de Doom 2, es posible encontrar los sprites de la cabeza de John Romero con sangre verde, pero debido a la inexistencia de un código para traspasar las paredes, no es posible entrar al cuarto donde se encuentra. Número 15. En el primer capítulo de NieR Automata, existe un código secreto que permite tras derrotar al primer jefe, completar inmediatamente el juego, y desbloquear todo el contenido. Número 16. Originalmente, Kitana estaría presente como un personaje extra en las versiones para consolas de Mortal Kombat 4. De todos modos, el personaje nunca fue completado. Aún así, en la versión de Nintendo 64, el modelo se encuentra dentro del juego, pues es usado durante el final de Liu Kang, y valiéndonos de un código GameShark, puede ser usada, pero con un moveset limitado. Además, sus líneas de diálogo son incorrectas, ya que utiliza las de los personajes masculinos. Número 17. Dentro de los archivos del primer persona Q, se encuentra un video de prueba, en el que se puede ver a Agis, bailando sobre unas barras de colores. El baile que realiza, está basado en uno que hace el personaje Cielo, de Shin Megami Tensei, Digital Devil Saga 2, otro juego de Atlus. Número 18. Bubble Bat Babes, se trata de un título pirata para adultos, lanzado para la NES y Famicom, en el año 1991. Curiosamente, de este título se crearía una versión censurada, apta para todo público, llamada, Mermaid of Atlantis. Además de eliminar todo el contenido para adultos, en esta edición se cambió la paleta de colores de los niveles, se añadió una historia, y se incluyeron más opciones. Número 19. En un artículo de la revista PC Gamer, previo al lanzamiento de, The Cars of Monkey Island, se mostró una temprana versión de uno de los primeros escenarios del juego, que contenía como placeholder, a Ben, de, Full Trople, y, Aladjir Brink, de, Didik. Número 20. El Game Guru, se trata de un editor de partidas guardadas, lanzado en 1995, para la consola 3DO. En caso de editar el archivo de preferencias de esta aplicación, y escribir el código, I have the video 2, se reproducirá un archivo de video, donde los desarrolladores del Game Guru, dan un tour por su casa. Número 21. 3D Realms Anthology, es una compilación de varios juegos publicados por Apogee, y 3D Realms. Curiosamente, en los archivos del ejecutable, se encuentra una imagen de la portada del primer Max Payne, que si bien, fue desarrollado por 3D Realms, sus derechos fueron vendidos en el año 2002 a Take-Two Interactive, y no se encontraba en la antología. Número 22. En Crash to Insanity, se tenía planeado agregar una versión malvada de Coco, que, como puede verse en una escena eliminada del título, aparecería en la décima dimensión. De acuerdo al arte conceptual que se tiene de ella, presentaría una apariencia gótica. Número 23. En caso de pasar por un espectrograma el disco 11, y el sonido de ambiente número 14, de Minecraft, podremos ver unas figuras. En el primero, lo que parecería ser la cara de Steve, junto a una serie de números, y en el segundo, aparecerá la cara de un Creeper. Número 24. Dentro del código de la versión para NES de Breaking Crew, se encuentran los nombres de los programadores. Un mensaje similar puede encontrarse en otro juego de Nintendo, Stack Up. Número 25. En la versión japonesa de Pokémon Negro y Blanco 2, existe un error, que produce, que tras completar el juego, seguir a Solo Ark, y volver a la calle Victoria, tras ingresar por segunda vez a una cueva, este vuelva a su ubicación original, imposibilitándonos poder entrar al castillo de N, y luchar contra Secromo Reshiram. Este error, fue corregido para las versiones lanzadas fuera de Japón. Hemos llegado al final del video, espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, debo darle las gracias, a los usuarios que donan en Patreon, y a los que se han unido como miembros del canal. Sepan que pronto habrá más contenido exclusivo para ustedes. También, debo agradecerle a Mr. High Quality, el encargado de los temas finales de mis videos. Su canal, y el nombre de la canción, los podrán encontrar en la descripción. Ahora si, sin nada más que decir, me despido, nos vemos en dos semanas, con un nuevo iceberg de videojuegos, hasta pronto.